¿De qué parte de Europa soy? Soy mexicano igual que usted, pero sureño. Yo vengo de Cuautla, Morelos, una ciudad bellísima, vivíamos en una casa de infonavit de un solo piso. Mis 14 hermanos y yo, papá y mamá, mis dos abuelos paternos y un señor que nunca sepimos quién era. El güey llegó un día y le gustó el ambiente, ¿no? Dijo, ¿no te conoces? Como él pagaba el teléfono, pues nadie dijimos nada, ¿no? Tener 14 hermanos es padre, porque te peleas con uno y te quedan 13, ¿no? Me dice mi hermano, no te hablo, y yo, mira, no sé ni cómo te llamas. Te decimos el güero para que no te agüites, ¿no? Dormíamos en camas individuales, en mi cama individual dormíamos seis. Si mis hermanos tenían pesadillas, yo las veía. Y cuando salíamos al parque a los 15, la policía pensaba que era una marcha, un mitin. Llegaba la granadera, ¡pa' atrás, pa' atrás! Yo como era el mayor, me paraba hasta adelante, ¡no! Somos todos hermanos, decían, ¡un cristiano! Estábamos todos tomados de las manos en el comedor de la casa. Mis 14 hermanos y yo, mis abuelos, mi mamá y el señor. El tío. Llegó mi papá a trabajar y nos dijo, ¡Hijos míos, vengan a la sala! Dijo, es una casa bien chiquita, no, nada más nos volteamos. Dijo, Franco, un paso al frente. Me dijo, tú el mayor, tú mi orgullo. Tú estás nominado. Y tienes que dejar la casa. Yo ya estaba en la puerta con mi maleta, ¿no? Volteo ahora mis hermanos y todos me decían, ¡fue pura estrategia, eh! Y llegué a Nuevo León. Llegué aquí hace ya 12 años. Digo, ya soy regiomontano naturalizado. Ya se prende el carbón. Ya digo, ¡we! No, no es grosería. Y ya se abrieron la cerveza con más de 10 objetos distintos. Pero no fue fácil. Cuando llegué aquí me llevaron a un antro. Fue la primera vez que escuché música disco. Entramos, las luces estaban apagadas y empezó el DJ. Medio hora después. Medio hora después. Medio hora después. Medio hora después. Y media hora después una chavita baile y baile, ¿no? Y me dice, ¡esa canción me encanta! ¡Yo es la misma, estúpida! Ahora se escucha reggaetón. A mí el reggaetón no me gusta. Porque no lo entiendo. Decía una letra. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Y no malinterprete mi intención. No manches. ¿Para qué la quieres? Ah, señora, ¿me leo un cuento? No. Lo único bueno del reggaetón es que todas las damas menores de 60 años en cuanto escuchan el dulce llamado de la música del reggaetón empiezan a mover el bote. Y no lo hacen a propósito. Se ven sus caras que no saben qué les está pasando. Que tienen que mover el bote. El pop tampoco me gusta. Por culpa de Skander. Tiene una canción que se llama Labio Dulce. El coro dice, Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar Y dije, ¡ese vato está loco! Te voy a besar los ojos, te voy a tomar del pelo, te voy a hacer llorar. Nada más le faltó decir, ¡to a romper el hocico! Aplauden, aplauden. Yo no sé quién le dijo a Skander que era romántico besar los ojos y tomar del pelo. Mujeres, damas, imagínense que van a un antro y conocen a un chavo alto, guapo, blanco, camisa blanca, pantalón arrugado. O sea, yo no. Un güey X, ¿no? Y que el chavo te diga, te voy a besar como nunca te han besado. Tú le dices que sí por curiosa, no por huila. Le dices que sí. Cierras tus ojos para las trompas y de repente te están chupando un ojo. Y luego dice, te voy a tomar del pelo. Pues Skander, este se llama cabello. O sea que te están chupando un ojo y todavía te jalan. Dice, te voy a hacer llorar. Pues, ¿cómo no? No es fácil, no es fácil adaptarse. Pues, ¿cómo no? No es fácil, no es fácil adaptarse a Nuevo León. Se los digo yo que tengo ya aquí 12 años. Yo cuando llegué batallé un poquito porque me habían dicho que las norteñas eran guapas. Yo dije, va, pero son muy groseras. Conocí una regiomontana muy guapa, de muy bonito cuerpo, como cualquiera de ustedes, pero con minifalda. Le dije un piropo y ella toda sonrosada me dice, te la bañas. Le dije, sí. Todos los días. Dos veces al día en verano. Me dice, no, amigos, ese dice aquí. Es como decir, te la jalas. Le dije, ah, bruja. Le dije, es que vivo solo. Fuimos al cine y fue un problema. Los cines contratan puros adolescentes. No tengo nada en contra de los adolescentes, me caen bien. Pero la niña que te vende los refrescos y papitas, es una chavita de 13, 14 años, que te tutea. Llegas y te dice, hola, amigo, ¿qué vas a querer, amigo? Y yo dije, ach. Dije, buenas tardes, señorita. Unos nachos y un refresco de dieta. Me dice, si quieres, por dos pesos más te lo hago grande. Dije, no. Le dije, vengo con ella, la está regando. Pero tenen 20, vengo mañana. No dije eso, pero en ese momento, a mi derecha, había una chava como de 20, 21 años, muy guapa, de muy bonito cuerpo, como cualquiera de ustedes, pero, al labio. Sí traía minifalda. Y se le cayó su bolsa y donde se agachó recogerla, tú volteas, curiosidad científica, ¿no? No. Una parte de mi cerebro me decía, eh, volteate. La otra parte decía, no hombre, espérate. Era mi cerebro el que me decía, cuidado, tu novia se va a enojar. Y es que las mujeres se enojan cuando el hombre voltea para otro lado. Déjenme les explico algo, damas. Es como cuando ustedes ven un bebé y dicen, ay, qué bonito. Así también nosotros, ¿no? Ay, qué bonito. Como que te encariñan, ¿no? Ay. Y así como ustedes mujeres dicen, ay, me dan ganas de hacerle así los cachetes, ¿no? Así también nosotros. Mi novia no lo vio así. Me puso un golpe entre panza y cinturón, ¿no? Ay, y yo enojado y confundido, ¿no? Dije, ¿qué? Estoy viendo si levantó la bolsa y la cajera. Amigo, ¿qué vas a querer, amigo? Y yo, unas nachas y digo, unos nachos y un refresco. Espérenme ustedes, ¿por qué me tengo que ir? Yo sé, yo sé. Duele, pero así es esto, ¿no? Yo creo que todos sabíamos que no era para siempre. No es por ustedes, soy yo. Se batalla mucho, están en Nuevo León, para conseguir comida. Fui con un taquero, le dije, mi hermano, unos tacos al pastor. Y el taquero me dijo, ¿ah? Dije, ah, no español. Estábamos en Escobedo, ¿no? Y eso, desde que tienen plaza se creen gringos. Entonces, le dije, I want, please, taquero, taquero, de este taquero, put some, este, y yo, ay, ayúdame, verbo to be. Put some, marranito, este, de piggies, ¿te acuerdas de los mopes, mis piggies? Y el, el babe, el taquero todo confundido, me dijo, ¿de trompo? Y yo, yes, de trompo. Ya después le pregunté a un amigo, oye, ¿por qué se llaman tajos de trompo? Dijo, ah, es que esa tiene forma de trompo. Dije, pues si le vieron forma de silla al cerro. Es que yo cuando llegué, decía, ¿cuál silla? No la veo. Ya me dijeron, silla de montar, baboso. Dije, ah, pues pónganle el cerro de la silla de montar. Ya cuando me dijeron, ¿ya viste el cerro del topo? Dije, no, no parece. Se batalla, no tanto, digo, aprendes a enamorarte de Nuevo León, de sus costumbres. Yo incluso me casé con una mujer de Nuevo León. Perdón, mujeres, si dije que soy casado muy así de golpe, este, pues no sé qué esperaban. Voy a ser papá, gracias a Dios, este septiembre voy a ser papá por primera vez, voy a tener una nena. Me decía mi vieja, ¿tú qué quieres que sea, niño o niña? Le dije, mío. Que lo demás no me importa.